La Fórmula 1 se olvida de Checo Pérez. Así es amigo, quédense hasta el final del video si quieren saber por qué la F1 se ha olvidado de Checo Pérez. Y es que la omisión de Sergio Pérez en los Power Rankings de la Fórmula 1 tras su actuación en el Gran Premio de Singapur ha generado sorpresa y debate entre los aficionados y expertos de este emocionante deporte. A pesar de haber cruzado la línea de meta en la octava posición, un logro impresionante en una pista tan desafiante como la de Singapur, Checo, Pérez no logró asegurarse un lugar entre los 10 mejores pilotos en esta ocasión. Esta decisión de los jueces para los Power Rankings plantea interrogantes sobre cómo se evalúan y ponderan los logros de los pilotos en cada carrera. La Fórmula 1 es una competencia extremadamente competitiva, donde factores como el rendimiento del coche, la estrategia del equipo y las circunstancias de la carrera pueden tener un impacto significativo en el resultado. ¿Se valoran estos aspectos lo suficiente en la evaluación de los pilotos? Además de la omisión de Pérez, otra ausencia que ha llamado la atención es la de la niña berrinchuda holandesa Max Verstappen, compañero de equipo de Checo, en Red Bull Racing. Verstappen ha sido un contendiente constante en la lucha por el campeonato mundial en las últimas temporadas y es ampliamente considerado como uno de los pilotos más talentosos, agresivos y sucios de la parrilla. Su ausencia por primera vez en los Power Rankings plantea interrogantes sobre si las expectativas para él son tan altas que una actuación fuera del podio se considera una decepción. Es importante recordar que los Power Rankings son subjetivos y pueden variar según quienes sean los encargados de evaluar el rendimiento de los pilotos en cada carrera. Cada competencia tiene su propio conjunto de desafíos y circunstancias, lo que hace que la Fórmula 1 sea un deporte impredecible y emocionante. Las omisiones de Sergio Pérez y Max Verstappen en los Power Rankings de Singapur pueden servir como recordatorio de la imprevisibilidad y la complejidad de la Fórmula 1. Cada carrera es única y ofrece oportunidades y desafíos únicos para los pilotos y el proceso de evaluación de su rendimiento es, en última instancia, subjetivo. El fin de semana en el circuito urbano Morenava resultó ser un desafío inesperado para la escudería Red Bull y este revés se vio claramente reflejado en los Power Rankings semanales de la Fórmula 1, una herramienta que ofrece una visión intrigante del desempeño de los pilotos durante la temporada. Estos rankings, confeccionados con el aporte de cinco jueces altamente especializados, no dejaron de sorprender a los fanáticos y expertos por igual. Carlos Sainz, al volante de su Ferrari, emergió como el gran triunfador del Gran Premio de Singapur, lo que le valió la calificación perfecta de 10 en los Power Rankings. Su ejecución impecable en las calles de Morenava lo catapultó al escalón más alto del podio y su desempeño fue elogiado enérgicamente por los jueces y seguidores por igual. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue la ausencia de dos nombres destacados en estos rankings, Sergio, Checo, Pérez y Max Verstappen, los pilotos estrella de Red Bull Racing. Este equipo, que ha sido una fuerza dominante en la Fórmula 1 en temporadas recientes, no logró estar a la altura de su reputación en esta ocasión. Sergio, Checo, Pérez, aunque luchó con determinación, finalizó en la octava posición, lo que lo dejó fuera de los reflectores de los Power Rankings. Max Verstappen, por su parte, logró una quinta posición, un resultado que, aunque respetable, no fue suficiente para asegurar su presencia en este ranking semanal. La omisión de estos dos pilotos de Red Bull Racing en los Power Rankings ha generado un acalorado debate en la comunidad de la Fórmula 1. Algunos argumentan que esta es una señal de la creciente competitividad de la categoría, donde ningún equipo puede dar por sentado su éxito en cada carrera. Otros sugieren que fue un tropiezo temporal para la escudería Red Bull y sus pilotos estrella, y que sin duda buscarán recuperar su lugar en los rankings en las próximas carreras. Lo que es seguro es que el mundo de la Fórmula 1 sigue siendo impredecible y emocionante, y cada carrera presenta nuevos desafíos y oportunidades para que los equipos y pilotos demuestren su valía. Los Power Rankings ofrecen una ventana intrigante a esta dinámica en constante evolución, manteniendo a los aficionados ansiosos por ver que depara el próximo gran premio. En el texto de los Power Rankings, señalan que Max Verstappen, al igual que Yuki Sunoude, de Alfa Tauri, fueron los pilotos que estuvieron cerca de entrar a la clasificación de los 10 mejores en el Gran Premio de Singapur. Max Verstappen y Yuki Sunoude son los dos pilotos que se quedaron sin un lugar en el top 10 de esta semana. Verstappen terminó fuera del podio por primera vez en toda la temporada, mientras se recuperaba de su salida de la Q2 para terminar quinto. Sunoude, por otro lado, se clasificó decimoquinto, pero sus esperanzas de avanzar en el orden se acabaron cuando chocó con Pérez en la primera vuelta de la carrera. Checo, Pérez había regresado a los Power Rankings en el Gran Premio de Italia, en el que ocupó la quinta posición, luego de que fue evaluado con 7.8 tras el segundo lugar que consiguió en el Autódromo Nacional de Monza. Max Verstappen lidera los Power Rankings de las carreras que van en la temporada, con promedio de 9.1, mientras que, Checo, Pérez no aparece entre los 10 mejores pilotos. Sin duda, es una gran vergüenza como la Fórmula 1 hectárea tratado a Checo Pérez después de lograr colocar al equipo Red Bull en puntos de forma casi milagrosa. Su desempeño en la pista ha sido sobresaliente y merece un reconocimiento mucho mayor del que ha recibido hasta ahora. La temporada en la Fórmula 1 puede ser implacable y los pilotos se enfrentan a desafíos constantes en cada carrera. Checo Pérez ha demostrado una habilidad excepcional para recuperarse y superar obstáculos, especialmente cuando se trata de remontar desde posiciones traseras en la parrilla de salida. Su capacidad para mantener la calma bajo presión y ejecutar adelantamientos magistrales es algo que merece un respeto profundo. Lamentablemente, la FIA no siempre ha sido justa en su trato hacia Checo. La sanción de 5 segundos en el GP de Singapur fue simplemente inexplicable. Las decisiones de los comisarios de la FIA a veces han sido objeto de controversia, y esto pone de manifiesto la necesidad de una revisión más transparente y consistente de las decisiones durante las carreras. Checo Pérez ha sido un activo valioso para la Fórmula 1. Su talento y su dedicación a su oficio son innegables. Además, su presencia en el equipo Red Bull ha proporcionado un elemento emocionante a la competición, al darle a Red Bull una verdadera amenaza en el campeonato de constructores. Esperamos que la FIA y la comunidad de la Fórmula 1 reconozcan el valor de pilotos como Checo Pérez y reevalúen sus decisiones en consecuencia. La justicia y la equidad en las carreras son esenciales para mantener la integridad del deporte y el entusiasmo de los fanáticos. Checo Pérez merece un trato más respetuoso y justo, y su perseverancia y habilidad en la pista deberían ser celebradas como ejemplos del espíritu de competición que hace que la Fórmula 1 sea tan emocionante. En lugar de ser motivo de vergüenza, Checo debería ser un motivo de orgullo para la Fórmula 1 y para todos los aficionados al automovilismo en todo el mundo. Su historia es un recordatorio de que en este deporte, la determinación y el talento pueden superar incluso las circunstancias más difíciles. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte y dejar un me gusta, porque en F1 Extra nos dedicamos a brindarte la mejor información para la mejor audiencia, compartiendo análisis profundos, entrevistas exclusivas y cobertura completa de todo lo relacionado con el mundo de la Fórmula 1. Únete a nuestra comunidad y se parte de la emoción de las carreras con nosotros, Además, en F1 Extra nos esforzamos por ofrecerte contenido actualizado y de calidad sobre los equipos, los pilotos, las estrategias y los eventos más relevantes de la Fórmula 1. Nuestro equipo de expertos apasionados por las carreras trabaja arduamente para mantenerte informado y entretenido, con un enfoque en la pasión y la emoción que rodea a este apasionante deporte. No importa si eres un seguidor casual o un fanático de corazón de la Fórmula 1, en F1 Extra encontrarás algo para ti. Nuestro objetivo es nutrir tu pasión por las carreras y proporcionarte una experiencia completa, desde las noticias de última hora hasta los análisis detallados de las carreras y los momentos más emocionantes. Además, estamos comprometidos con nuestra comunidad y valoramos tus comentarios y sugerencias. Queremos que te sientas parte de la familia de F1 Extra, donde podrás compartir tus opiniones, debatir con otros fans y disfrutar de la camaradería que surge alrededor de este deporte que tanto amamos. Así que no esperes más, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y acompáñanos en esta increíble aventura automovilística. En F1 Extra, te prometemos una experiencia inigualable llena de pasión, conocimiento y emoción. Únete a nosotros y se testigo de todo lo que la Fórmula 1 tiene para ofrecer. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!